... Aquí tenemos al nuevo volcán. A los siete días de nacido, ya es una terrible amenaza. La lluvia de piedras y fuego destruye a los alrededores. Proponiéndose estudiar de cerca este fenómeno, una brigada geofísica del Instituto Sismológico se traslada al teatro de los acontecimientos y con el sismómetro Mintrop hace observaciones al noroeste del carácter. La actividad del volcán crece constantemente y lo que en un principio fue en apariencia una inofensiva fumarola, se convierte en un imponente diluvio de lava y arena, cubriendo totalmente una gran extensión de terrenos cultivados. Pasados los años, nadie creerá que esas tierras fueron de labranza. La estalaba se acumuló en unos cuantos días y como si esto fuera poco, constantemente se desprenden grandes bloques en estado incandescente, devastando cuanto encuentran a su paso. Durante la noche el espectáculo es de maravilla y con su diabólica pirotecnia el paricutín ilumina el cielo con reflejos siniestros. de maravilla se acumuló en cuenta. La actividad del volcán del volcán